El Presidente Municipal de Puebla El Presidente Municipal de Puebla Como he dicho el centro histórico es de todos y las calles son de todos Por lo tanto las calles tienen que transitarlas todos Y nosotros como lo he fijado desde un principio No podrán regresar el ambulantaje al centro histórico de nuestra ciudad Después de eso, del compromiso que acabo yo de hacer Reiterarles en el tema de los servicios públicos El alumbrado nosotros lo vamos a garantizar también En un 100% en todas y cada una de las calles iluminarias Por supuesto nuestro centro histórico Estaremos iniciando otro tipo de proyectos También para el mejoramiento de las fachadas En el propio centro histórico de la ciudad Y los operativos tanto de seguridad Que se requieren hacer también aquí en coordinación Con ustedes Estaremos siendo muy puntuales en este sentido ¿Qué es lo que sabe hacer este gobierno municipal? Trabajar Así cualquier obstáculo que haya En el camino Yo quiero decirles y comprometerme con la gente que está aquí presente Ustedes nos eligieron para trabajar Y cualquier obstáculo que haya enfrente en el camino Lo vamos a superar Porque somos más la gente que quiere a Puebla Somos más la gente que quiere que nuestro centro histórico Este ordenado, esté limpio, esté seguro Y mi gobierno municipal estará incondicionalmente trabajando aquí Con los comerciantes del centro histórico Para lograrlo Decirles finalmente Le hemos pedido Tanto al secretario de Obra Pública Al de Desarrollo Social A la constructora Que estén aquí presentes Exactamente para que la reparación y la construcción De este mejoramiento urbano se haga rápido ¿Sí? Se aproveche el tiempo Que no afecte las ventas Estaremos entonces coordinándonos con ustedes Para que se haga de manera eficiente Y finalmente decirles A los comerciantes del centro histórico Todos queremos más y mejores luminarias Queremos mejores calles Más seguridad Y el querer y el exigir Que yo estoy dispuesto a que me exijan Implica también comprometerse